¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿por qué? Me encanta ese color de cabello, ¿eh? Te ves hermosa Muchas gracias Tengo novio, ¿eh? Sí, ya sé, y me cae re bien el lugo Entonces, ¿por qué me estás coqueteando? ¿Qué, hombre? Tú empezaste primero Tú me estabas coqueteando, por eso vine ¿En qué momento? ¿En qué momento yo te coqueteé? Pues me estás guiña y guiña el ojo Me estabas rascando el ojo Eso dices, pero bien que querías verme, ¿verdad? A ver, ubícate Lo nuestro ya pasó hace muchos años, yo no quiero tener nada que ver contigo ¿De qué hablas? Pues yo tampoco Hasta estoy saliendo con alguien Ah, sí, ¿cómo se llama? Se llama Patty, Patricia ¿Y por qué no la has traído? Invítala, invítala a comer, ¿por qué no la traes? Está bueno, la voy a traer mañana Ok, aquí los espero Sí, está bien, ya me voy Ok, empezamos Animal que empieza con R y tiene un cuerno Victoria Ricardo Ya, déjame, es rinoceronte Es que a ti también te pusieron los cuernos, animal Ma, por favor, dile algo Ya, Victoria, deja de molestar a tu hermano A ver, segunda pregunta ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia Es correcto, Victoria, muy bien ¿Cómo sabes? Es que allá se mudó la es de Ricardo cuando lo dejó, ¿verdad? No es cierto, o sea, sí es cierto, no es mentira O sea, a ver, el juego se trata de hacerme miserable a mí Ya basta, por favor, los dos Vamos a jugar bien A ver, tercera pregunta Animal que tarda más en bañarse Y lo puedo decir, ¿eh? Sí, puedo ¿Es en serio, Victoria? Ya, déjame, ya no juego, me voy ¿Qué? ¿Es en serio? Ni siquiera dije cuál era Bueno, a ver, ¿cuál era? No, sí, iba a decir Ricardo Hola, vikingos El día de hoy me van a acompañar a abrir esta Antes de empezar, queremos que nos salga o esta de aquí O este Así que vamos a abrirlo Oigan, no pensaba grabar esto, pero Como que se ve Padre Ah, ok, ya, eso sí Ok, trae este Que es donde viene Ay, ojalá que sea uno de estos dos Ok, no es Pero no la tengo No es, pero no la tengo tampoco esta Es que vean Yo ya tengo esta y esta Entonces pues Está bien, está bien Está bien porque Te arriesgas a que te salga repetido Aparte de la muñeca viene esta Que se la pones en la colita Este para el cabello Esta peineta Y Estos para las manos Y ahora ustedes van a ver lo más padre Que a mí es lo que más me gusta Tenemos que llenar esto con agua calentita Ok, ya tenemos el agua Tienen que fijarse bien en su ropa Y nada más la vamos a meter aquí Y ya ustedes van a ver Vean, ya se está empezando a quitar el color de su De su ropa Ok, yo creo que ya No, está hermosa Oigan, me gusta mucho que el agua agarre un color súper bonito y brilloso Pero vean Está súper bonita Creo que es hasta ahora mi favorita Bueno, la roja me gusta mucho también Pero vean qué bonita está Le puse estas Su cintillo O cómo le dicen aquí a los cintillos Su diadema Y esta Listo Y ahora Mucha gente dice que la metas en agua fría Pero yo les tengo un truco Para que vean Es que cuando las metes en agua fría Se tardan un poquito Entonces yo lo que hago es que Tomo un hielito Y se lo paso Así Y vean Súper rápido Salen sus estrellitas O lo que sea que traiga la muñequita Y se ve súper bonito También acá en los brazos Le pasas el hielito Y ya Y listo Ya tienes las estrellitas Y listo vikingos Ya tenemos 3 de 6 He tenido suerte la verdad Comenta si te gustaría que intentemos ganarnos las demás Y las abro con ustedes Los amo Bye Ok, el ejercicio se llama confesiones Es decirle algo a la persona que tienes al lado Que tengas mucho tiempo guardado O alguna confesión Por ejemplo Mamá A veces me desesperas Porque le enseñas a mi hija de 8 años Cosas que no debes Pero aún así Creo que eres una excelente mamá No me lo tienes que decir Mija Yo lo sé Y le enseño lo necesario No, mamá Lo que le enseñas No es algo que tenga Pero ese no es el punto del ejercicio Victoria, mija Me gusta cuando nos peleamos Yo hago como que me enojo Pero me encanta irme a los golpes contigo Ay, sí A mí también me gusta Anciana Estás fuerte Estás fuerte Ay, Dios mío A ver Ricardo Me caes muy mal Ajá ¿Pero? ¿Qué? No, ya eso es todo ¿No? Ya No, Victoria Tienes que decirle algo bonito Bueno, a ver No te presto mi cargador Pero daría un riñón por ti O algo Ay, ¿en serio? Ven, ya empezó Por eso yo no juego esto Basta de carro Oye, dos martinis Por favor Gracias Gracias Bueno ¿Qué tienes para contar? ¿Quién eres? Lady Mamá soltera de dos niños Victoria que tiene siete y medio Y Rick que tiene dieciocho Aunque bueno Después de años De no verlo Apareció su papá Pero ya sabes No cuenta Uy, hermana Te entiendo Mamá soltera también de máximo Tiene ocho Pero es un inútil Por Dios Te lo juro Soy Bianca, por cierto No le puedo dar atún No le puedo dar nada a X Porque le gusta pura comida gourmet También se ve que le gusta a tu hija Por cierto Guau Eres una princesa Eres una princesa No te me pegues Y no, no soy una princesa Claro que no, discúlpame Eres una reina Eres una diosa Soy un dragón Un dragón que escupe fuego por la boca No soy ni una princesa Ni nada Soy un dragón Me encantas Déjalos No les digas nada Se ve que en algún momento Tu hija le va a romper la cara Sí Mejor No manches Estaba horrible Te lo juro Disculpa ¿Sí? ¿Tú no eres cubana? Ajá Entonces, ¿por qué hablas como mexicana? Si eres cubana Ah, lo que pasa es que Como vivo aquí hace tantos años Este Y convivo con puro mexicano Desde los 13 años Pues lo perdí hace tiempo Y Bueno, a veces se me sale, ¿eh? Cuando me enojo O cuando convivo con cubanos Igual y sí se me sale el acento Pero tiene ya años que lo perdí Pues a mí se me hace que lo estás fingiendo Porque a nadie se le pega un acento Así como así No, imagínate Imagínate tanto Todo el día Todos los días A toda hora Y fingir el acento Pues si da flojera, ¿no? ¿No crees? Pues no, no creo La gente falsa sí es Mira So come pinga Hazte para allá Porque te voy a dar una galleta Que vas a aprender a hablar cubano tú Así, reñón ¿Por qué te digo que lias con esta gente Tan come mierda? Hola, Vic Hola, Ana Oye, cuñada A ver ¿Ya ves que viene mi aniversario con Ricky? No sé qué le voy a regalar Otra novia ¿Qué? La gloria, digo La gloria ¿Cómo que la gloria? Es en serio, Victoria Ayúdame ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿Cuánto quieres? Con cinco chocolates está bien Hecho ¿Estaba pensando regalarle de que la Play 5 ubicas? No, eso no puede ser Lo que pasa es que yo se la voy a regalar por su cumpleaños Ah Pues a ver quién se la da primero Cierto, cierto Yo se la voy a dar Victoria, no manches ¿En qué momento me compraste la Play 5? Me la acaban de entregar No, no manches, Victoria Te amo De nada, Vicky ¿Qué? ¿En qué? No lo vuelvas a intentar, Ana No te conviene ser de enemiga Vic, eres la mejor La número uno Ok, ma Ya tengo todo listo Ya me voy Ok, hijo Te diviertes muchísimo Te la pasas súper bien Y no olvides escribirme Sí, ma, tranquila Oye ¿Y dónde está Vic? ¿No se va a despedir? Ay, está súper triste porque te vas Pero ya sabes que no quiere admitirlo Ah, mira, ahí viene Vic, Vic ¿Qué quieres, Ricardo? Ya no estés enojada Solo me voy una semana y ya Hasta crees que te vas a ir, Ricardo Ya, Vic No seas así Ok, ¿también nos vas a abandonar? Ya nos abandonó mi papá de chiquitos Y ahora te vas tú Solo voy de vacaciones Ah, pues me voy contigo No, a ver, espérate Vamos a ir puros hombres Ah, bueno, está bien Ellos Ay, wow Eso fue fácil Oye, amigo Alguien ponchó las llantas del autobús ¿Cómo? ¡Victoria! Que no te vas, dije Oye, ma ¿Ya le marcaste a Vic Para ver cómo se la están pasando en Dubái? Sí, ya le marqué varias veces Pero no me contesta Se me hace que anda huyendo De que le mencione el tema Del beso con Máximo Bueno, a ver, le voy a marcar yo Apuesto todo ¿Qué queda? ¿Así que? ¿Te contestó? A ver, dame ¡Victoria! ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo están? A ver, ¿qué están haciendo? ¿Y mi mamá? Este, ahorita está... Eh, fue a comer ¿Ah, sí? ¿En dónde? En el desierto Ay, Victoria Están apostando otra vez, ¿verdad? Nada más no te vayas a gastar Todo tu dinero No, mami, ¿cómo crees? No puedo Eh, ya me lo gasté ¿Cómo que? ¿En qué te lo gastaste, Victoria? Es que me salió un ofertón En la compra de dos camellos Te daban tres ¿Te compraste tres camellos? Eh, no te pongas celosa Uno es para ti Ay, Dios mío Hola, papi ¿Cómo estás? ¿Ya le dijiste a mi mamá Que te vas a mudar con tu novia? Cállate, mija ¿Qué te da miedo mi mamá, o qué? No, hombre, mija Yo no le tengo miedo a nada Yo soy un hombre grande y fuerte Y menos una mujer Entonces, ¿por qué no le has dicho? Pues, porque no se ha dado la oportunidad Ah, sí A mí tampoco se me ha dado la oportunidad De decirle que reprobé matemáticas No, hombre Es en serio No es broma No la he visto Por eso no le he dicho nada a tu mamá ¿Decirme qué, o qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo estás? Ah, es que, que, ¿cómo te ha ido? Que felicidades ¿Felicidades por qué? Pues, 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 por todo Pues felicidades Oye, ¿esos no serán tuyos de casualidad? A ver, ¿qué pasa, Aurelio? Ya te conozco ¿Algo tienes? No, nada ¡Que me digas, Aurelio! La Victoria reprobó matemáticas Niña, ven aquí La traición, hermano Discúlpame, mija, ¿eh? Ahora vengo Pórtense bien ¿A dónde vas, mami? Voy al ginecólogo Ay, pero no tiene ni un año el luguito, ¿eh? Tú de verdad no pierdes tiempo, mujer Victoria, solo voy a revisión No estoy embarazada ¿Y qué te van a revisar? Pues voy a que chequen Que todo esté en orden Que esté bien de salud Todo Oye, ¿y tú tienes ginecóloga o ginecólogo? Ginecóloga, Victoria Ginecóloga Aunque de todos modos Los ginecólogos son muy profesionales igualmente Pero yo tengo una ginecóloga Ay, bueno Nada más pregunto Es que te encanta estar molestando De verdad No puede hacer uno absolutamente nada Que tú buscas la manera de estar molestando Oye, pero no te alteres Que se lo pegas al bebé Que no estoy Me voy Oye, hija Me enteré que van a entregar las boletas Espero que haya salido muy bien, ¿eh? La mejor de la clase Fui tan, pero tan buena Que creo que ni siquiera me dieron boleta No creo que tengas que ir por ella, la verdad Ay, ¿cómo se te ocurren cosas, hija? Voy a hablar con tu maestra Sí, mami Adiós Sí, maestra Yo justo le iba a llamar Ok Ok Sí Oye, mami No le creas nada de lo que dijo Sí, sí Hasta luego ¿Qué tan grave? Saliste súper bien, mi amor Felicidades Te voy a llevar por unos chocolates Para celebrar Alístate Ah, caray Sí, sí Gracias, mami Se me olvidó decirle algo Su hija es muy buena alumna Muchas gracias, maestra Ok, adiós Me debes una, ¿eh? Vaya que eres una vieja astuta, ¿eh? ¿Me llevas a las apuestas? Ándale, yo pago todo Uh, uh Hola, Riki ¿Por qué ya no soy tu fondo de pantalla? Ah, perdón, Vic Es que Ana se puso celosa Y me mandó a quitarlo Ah, mira Me pones tu teléfono Voy a hacer una llamada Gracias ¿Con qué celosa, Ana? Vas a ver Descargamos Magic Widgets My Icon Changer Nos tomamos unas fotos Los buenos es que es para iPhone y Android Editamos nuestra pantalla Y escogeremos el número 6 Ahora, Sissy Cardo Vas a ver mi cara en todos lados Literal en todos lados Te estoy observando Ayuda, Ana ¿Le puedes dar el teléfono de Riki? Sí, claro Oye, ¿por qué está tu cara en todos lados? Porque yo soy su hermana ¿Y cómo le hiciste? No te voy a decir Te doy 10 chocolates Usé Magic Widget Y My Icon Changer Es una aplicación Te va a encantar Voy a poner mi cara en todos lados Tóxica ¿Estás bien? Sí, estoy bien Bien tostada Josué, ¿por qué no paraste la máquina? Dejó de servir por un momento ¿Está bien, señorita? Me estás preguntando en serio ¿Al menos funcionó? No, no sé quién son ¿Sabe qué? Intentémoslo una vez más ¿No? ¿Cómo crees? No, está bien Una vez más Ok, ¿lista? Dale ¿Pero qué estás haciendo, boludo? Soy yo Le cambió el acento ¿Por qué me tienes puesto esto en la cabeza? ¿Por qué es tu problema? Señorita Victoria What's going on? No, usted no es gringa Josué, ¿cuál es tu problema? ¿Quién más va a hacer? ¿Me puede hacer un favor? Pues sí, con gusto ¿Pero ahora? Josué, pero eso estaba bien No, ella no se favore Sin pedir nada a cambio ¿Y ahora? ¿Qué pasó, mamá? ¿Sí te acuerdas de mí? Sí, pues sí Continuará Bueno, a ver ¿Y qué opinas de tu nueva casa? Está igual a la mía Claro, mija Si la mandé a hacer igualita Para que te sintieras cómoda Como en tu casa ¿Mandaste a hacer una casa igual a la mía? Así mero ¿Pero cómo? Si se supone que tú no sabías Que teníamos que huir No, lo que pasa es que La mandé a hacer desde hace tiempo Por si algún día Te querías venir a vivir conmigo Ah, ya Claro ¿Y este ¿Me puedes dar un celular Para hablar de mi mamá? No, mija Aquí no hay señal Ni nada de eso Ahorita no vas a poder ver Nada de eso Pero sí tienes tele Por si quieres ver muñecos Y esas cosas No, pero yo necesito Estar comunicada con mi gente Mija, te andan buscando por todos lados Ahorita lo menos Que debes hacer Es estar hablando con nadie Ok Sí, sí Pues sí tienes razón Este, bueno ¿Me das de comer? Ándale, pues vamos Mientras tanto Bueno, ¿y qué, Úrsula? ¿Qué encontraste? Bueno, ya estoy entrando Y acá se ve Cómo se fueron Hacia una carretera Que da a un rancho ¿A un rancho? Sí, pero ¿Se supone que ya no hay Un camino para allá? Pues tenemos que ir a buscarla Tú y yo tenemos que hablar Eh, disculpen No quiero interrumpir, pero ¿Qué pasa? Me está llamando Victoria Continuará Hijos, ¿ya vieron el nuevo tren que salió? Se dicen cinco cosas que no les gusta de cada uno Y así libramos tensión A ver, Ricky, empieza tú Ok A mí no me gusta que Victoria es grosera Es gritona Es maleducada Es... Ah, ya las tenías pensadas, ¿eh? Es mandona Y es peligrosa Esa última sí soy, ¿eh? A ver, Victoria, ahora tú A mí no me gusta que Ricardo está menso No sabe bailar Es un llorón Le ponen los cuernos Está arrepentido Oye, sin groserías No se baña Le huelen las patas Le falla el cerebro Trae pura tóxica a la casa Y se supone que yo las tenía pensadas No tiene trabajo Vive en la casa de sus papás No se lavan ni los calzones Ya basta, Victoria No tiene amigos No aporta nada Es un mantenido Ya me voy Escucha pura música fea No sabe manejar Hija, ya, ya se fue Pero todavía no llego a las 50 Eran 5 nada más Oh Hola, mami ¿Qué tienes? Nada, mi amor Me paró un policía cuando venía Y me metí una multa carísima Porque dizque iba a exceso de velocidad Ya sabes cómo son ¿Cómo? ¿Alcanzaste a ver el nombre del oficial? No ¿Por qué? ¿Paras de portarlo? ¿No te pueden parar? ¿Cómo que no me pueden parar? Pues no, eres mi mamá ¿Y eso qué tiene que ver? Esperame un segundo Bueno ¿Cómo que pararon a mi mamá? ¿Me pueden explicar? ¿Quién es yo el santo derecho? No, no, no A mí no me pongas excusas Me consigues el nombre de ese oficial ahora mismo Y lo despides Pero vi Que no dije Que lo despidan ahora mismo Si no quieres que haga que te despidan a ti ¿Cómo la ves? Ah, bueno Gracias Listo, mami Ya no tienes que pagar nada ¿Es en serio? Hija, ¿en qué andas metida? ¿Quieres pagar la multa, sí o no? No, no Está bien Está bien Bueno Hola, ma ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Nada, hijo Estoy un poco triste hoy No sé por qué Sé que te puede hacer sentir mejor, ma Vita, Vic Vengan Vamos a contar ¿Qué es lo más triste que nos ha pasado a cada uno? ¿Por qué o qué? Porque mamá está triste Y así la vamos a apoyar ¿Dicado? ¿Pero a ti qué te pasa por aquí, Dicado? Eso no le da ánimos a nadie Ya, Victoria Yo vi en la tele que funciona Bueno, a mí lo más triste que me ha pasado Fue cuando mi papá me abandonó de chiquito Bueno, a ver A mí lo más triste que me ha pasado Fue perder a su abuelito Bueno, ya voy yo A mí lo más triste que me ha pasado Fue una vez que se me cayó una paleta Que me estaba comiendo Vic, por favor Hazlo por mamá Bueno Pues lo más triste que me ha pasado Fue la vez que he operado Nasdiki Que se puso maldito Ah, Vic Espacio para su Nasdiki No, no te me pegues Porque si no te voy a abandonar Yo también Bueno, a ver Pues a mí lo más triste que me ha pasado Fue una vez que Ricky Se me cayó de chiquito Ah, no Pues eso explica todo Victoria Sí, bueno ¿Cómo que estás en la Ciudad de México? Pues, ¿qué tiene? Vine unos días, nada más ¿Y a quién le pediste permiso, Victoria? Porque a mí no fue Sí, te pedí y me dijiste que sí ¿En qué momento? Te dije, ¿puedo ir al Oxxo? De la Ciudad de México Y me dijiste que sí Ah, con que te quieres hacer la chistosita De irte de paseo sin nosotros Y sin permiso Pues, ¿qué crees? ¿Qué, qué creo? ¡No! ¡Mi paz! Yo quería paz ¡Hola, Vic! ¡Ay, Dios mío! Oye, qué bonito apartamento, eh Me encanta Pero a ustedes nadie los invitó Victoria, hija Somos una familia Y aparte eres menor de edad Aparte ya sabemos que trajiste auguito ¿Qué? Claro que no Estoy aquí sola Lo estoy viendo escondido en el sofá Oye, deja eso Que es mi helado ¿Cómo cambio aquí? No, pero no los aprieto ¿Y este cuadro? ¡Qué bonito está! Dios mío Sí sabes que si tú te pintas el pelo A nosotros se nos va a poner igual, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal me veo, eh? Guapísima Victoria, nuestro pelo estaba bien así No, no es así Pareces estropajo Bueno, yo no veo que te cambie, eh Creo que nos vamos a quedar igual Tú ya estás rubio, mijo El éxito ¿Sabes lo mucho que me ha gustado escribir este show? ¿Para qué hora te dé por cambiarnos el pelo a rubio como Susana? Eh, yo no le estoy copiando a Susana Ella me copió a mí porque ya sabía que me lo iba a hacer Ok ¿Y ahora por qué estamos rubios? Me veo guapísima, eh Bueno Al menos mi pelo sigue igual Seguramente me quedo así Sí, no te preocupes Se te va a quedar el café que tienes ¿Qué? Dame un espejo No tengo Pero te ves bien, eh Ay, yo hice como el bifo Cuando caigan tal sol Nos van a matar Aquí en la playa ¿Máximo? Hola, preciosa ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hay tres caballos vestidos de blanco detrás? ¿Cómo vestís unos caballos? ¿Por qué hay caballos? No entiendo nada Ha llegado el momento Estos caballos son para ti Al igual que la mantarraya que puse en tu tina Porque no tenía dónde guardarla ¿Me compraste una mantarraya? ¿Qué está pasando? Mira hacia allá arriba Suelten el cartel ¿Quieres ser mi novia? Como puedes ver Lo que dice en ese cartel es real ¿Quieres ser mi novia? No, no quiero Pero... Es broma, acepto Hija, para esto no te dan anillo Aquí lo traigo Oh, ok Victoria Sotolongo Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo Y ser mi novio Y tal vez en un futuro mi esposa Wow, wow Para ahora con novios estamos viendo De esposos lo hablamos en un futuro Mis bienes me los quedo yo Y los tuyos también Perfecto ¿Qué oro es? Victoria, hija ¿Me trajiste lo que te pedí? ¿Qué cosa? ¿Qué me pediste? Estoy harta de tener que decirte las cosas una y otra vez Te dije cuatro veces ya que me fueras a buscar el pan Que me iban a cerrar la panadería Son más de las cuatro ya Ya deben haber cerrado Pero... Pero nada Estás castigada Es que... Es que si aquí está el pan Si lo compré Ay, qué mala Hija, pues perdón Es que como me preguntas de qué hablo Pues asumí que no lo habías comprado Gracias Pues asumiste mal Porque yo estoy una persona responsable Bueno, perdón, gracias Ay, muchas gracias, Huguito ¿Por qué esa cara? ¿Es en serio? Ten Siempre es lo mismo contigo Nunca haces un favor ya gratis Una demonia Tiene todo el cuerpo lleno de tinta ¿Cómo te gustas? ¿Qué haces aquí otra vez? Esta vez vengo a verte a ti Es que mi nieto está deprimido Definitivamente tienes que darle una oportunidad No, no Yo tengo muchas cosas importantes ahora, Úrsula Tú sabes que yo manejo muchos negocios No tengo tiempo para enfocarme en el amor Date la oportunidad de amar Una vez en la vida, aunque sea Para que lo disfrutes Y sobre todo a esta edad Que yo a esa edad, mira Era bien coqueta Y mira, terminaste soltedona El amor verdadero es algo que no experimentas dos veces Y mi nieto y tú definitivamente lo tienen ¿De qué guión de Google sacaste eso? Victoria, es en serio No te lo estaría pidiendo de no saber que mi nieto realmente te ama Está bien, Úrsula Solo porque insistes, ¿ok? ¡Ay! Perfecto, mija A celebrar Vamos a buscar un vino ¿Alguien dijo vino? Vengase, anciana Una demonia Te han dado tu cuerpo Bueno, a ver, para que esta reunión familiar sea más divertida Hay que decir qué es lo más peligroso o loco que hemos hecho Bueno, a ver, empiezo yo Yo una vez metí una vaca a un hotel ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, es que me dio cosa verla ahí afuera solita Entonces la metí No manches Pues yo una vez Me fui a una playa nudista Ah, que no se lo esperaba, ¿verdad? Sí, nos lo esperábamos, la verdad Bueno, a ver, voy yo Pues yo de joven me escapaba en las madrugadas Y mi mamá me cachó una vez, ¿verdad? Sí, eh Pilla, pilla Eso, mami Ay, ya A ver tú, Ricky ¿Están listas? Pues yo una vez Dormí destapado Eso, no, es que todos tenemos un pasado, ¿eh? ¡Qué mamacho, Ricardo! ¿Qué? ¿Pues qué te iba a pasar? ¿Te ibas a jalar las patas el coco o qué? Pues qué, eso es súper atrevido, ¿no? No, sí, aguas, aguas ¡Victoria! Es que no te pasa, Ricardo ¿Me estás diciendo que después de cuatro años de dejarnos todas A mí y a mi mamá ahora vienes como sin nada a decirme Yo soy tu padre ¡Tú! Ya, 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 ya Ya, Victoria, por favor Perdóname, perdóname Fue un error que cometí Soy un tonto, un estúpido Sí, sí, eres ¿Sabes cuántos regalos de cumpleaños me debes? Muchos ¿Y al final sí trajiste los cigarros por los que fuiste? Sí, sí, sí Prometo compensártelo todo, hija, te lo prometo Está bien Te perdono ¡Joda, mami! ¿A dónde vas tan alegrada? Voy a ir a una reunión ¿Ah, sí? ¿Con quién o qué? Pues con unas gentes Pues si nos vas a buscar un padrastro que sea con dinero Si no, no ¡Victoria! ¿Qué? Sé bien que vas a salir ahí con alguien Sí, sí Voy a salir con un papá de tu escuela ¿Y qué? Nada Que procures que tenga dinero, mami Victoria, lo importante no es el dinero Es el amor ¿El amor te va a llevar a Dubái? No, ¿verdad? Un señor con dinero sí nos lleva Victoria, no puedes pensar así ¿Qué tiene, mami? ¿Y ahora qué alegan? A ver, ma, por favor explícale a tu nieta ¿Qué es más importante? ¿El dinero o el amor? El dinero, sin duda ¿Mam? ¿Qué? ¿El amor te va a llevar a Dubái? No, un señor con dinero sí Ah, no, pues con razón Pues sabes qué, mami Ya me harté Me largo ¿Ah, sí? ¿Y a dónde te vas? A vivir sola ¿Ah, sí? Pues mucha suerte Ya veremos cuánto aguantas Adiós Ay, Ricky Es que para esta hora ya debería haber regresado Ay, ya me preocupé Ya tranquila, ma Seguro se fue a casa de Vita Cierto Voy por ella ¿Hola? ¿Ma? No, no Ay, hola, mi vida ¿Ma, estás borracha? Tequila con mi nieta Lo mío es agua Pero se ve elegante ¿Se puede saber qué haces? Estoy asegurando mi herencia Ya deja a tu abuela en paz Y vámonos a la casa Ay, qué bueno Porque esta señora no me ha dado de comer en todo el día Adiós Mejor nos quedamos Hola Vic Oye, hoy vienen a comer los papás de Ana A conocer a mi mamá Por favor, ¿te puedes quedar encerrada en tu cuarto? Así no me avergüenzas Por favor Ouch Pues está bien Me quedo encerrada Gracias Ay, hola Mucho gusto Yo soy la mamá de Ricky Pasen, pasen Bienvenidos Ay, muchas gracias Ay, qué casa tan pequeña Muy bonita, ¿eh? Pero ha de ser difícil criar a dos hijos En una casita así de pequeñita, ¿no? Ay, pues aquí los he criado con gusto Aparte son muy buenos Él siempre me ayuda Es muy buen hijo Y me da gusto que sea novio de Ana Qué bueno Nosotros esperábamos un muchacho mucho más Ya sabes Pero bueno Ana salió con que esté flaquito Pero bueno Las familias imperfectas así son, ¿no? Ricardo, trae la artillería pesada ¡Hola! ¡No! ¿Ustedes no son los papás de Digo Beto Y que se droga? ¿Ah, es un tema feo? Ah, es que como aquí no nos drogamos Las familias imperfectas ¿Se puede saber tú a dónde vas con esa maleta? Mi jefe me dijo que me fuera de vacaciones Que me tomaron las vacaciones He sido una persona muy ocupada He estado trabajando demasiado Y es hora de que me dé mi tiempo Tú tienes jefe ¿Quién es tu jefe? Yo soy Ya es hora, ya es hora Demasiado trabajo Ya me reseteé unas buenas vacaciones Ah, mira qué bien ¿Y a dónde te vas? Me voy a Dubai Lo malo es que necesito un donante ¿Un donante de qué hija que tienes? Un donante de sueldo ¿De qué? Donante de sueldo Que me dé dinero Me lo gasté todo en las vacaciones ¿Cómo crees, Victoria? Con tanto dinero que tienes Obviamente sí te alcanza para ir Hospedarte en un hotel No sé, pagar una habitación ¿Cómo que pagar una habitación? Sí, pues pagar una habitación de hotel Y para ti solo, muy barato Bueno, no tanto porque es en Dubai Pero a ti te alcanza muy bien Ah, o sea O sea que no tenía que comprar el hotel en Dubai ¿Cómo que compraste un hotel en Dubai? O sea, para pasar las vacaciones No hay que comprar el hotel Para poderte quedar No, Victoria Solamente pagas una habitación Me equivoqué Pues nos vamos al hotel No podemos El boleto de avión es muy caro Ah, o sea ¿Tampoco había que comprar el avión? Ay, Dios mío Hola, Dicky ¿Qué tienes? Nada, Vic Bueno Es que hay una página de internet Que me ha estado molestando Es una página sobre mí Publican cosas mías Me mandan cosas Y se burlan de mí Te envío el link ¿En serio? ¡Nadie se mete con mi hermano! Pues sí Pero ya intenté reportarla Y no hacen nada Pues si me das 10 chocolates La hackeo, ¿eh? ¿Y eso se puede? Sí Bueno, se supone que no debo Pero de que puedo, puedo Sí Tú hazlo, por favor Ok Ay, qué buena seguridad tienen Listo Ya quedó Te lo agradezco mucho, hermana Eres la mejor Voy por tus chocolates Sí No hay de que Ay, soy una crack ¿Y esa notificación? Te han tirado tu página ¡No! ¡Era la mía! Vic Necesito un favor Primero que nada Oda Buenas tardes ¿Qué quieres? Quiero que me ayudes a averiguar si Ana de verdad me quiere Ricardo, ¿cómo pretendes que yo sea? Una revelación Ya sé cómo lo haremos Pero te va a costar muy caro ¿Cuánto quieres? Es mucho, pero si te interesa Ana, lo pagarás Quedo 20 chocolates ¡Hecho! Pasen, pasen Bienvenidos todos al funeral Desde que Él era un joven muy especial Deja de exagerar Todavía no viene No, lo siento Ahí viene Ricardo No Yo te amaba ¿En verdad? ¡Te dije, Ricardo! ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¡Están locos! Ah, nada más, Ricardo Creo que nos pasamos Mejor voltea a ver la luz Ricardo, te sacaron las muelas del juicio y pareces un hamster Vic, ¿qué le andas diciendo a tu hermano? Es que le sacaron las muelas del juicio y parece que tiene pompis en la cara ¿Que le diga algo? Sí, 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 parece Kiko del Chavo del Ocho Sí, amigo, la neta te ves bien ridículo ¿Tú quién te crees para criticar a mi hermano con esa cara? Ah, pues pensé que estábamos ¿Pensando? ¿Pensando qué? Si ni cerebro tienes Sí, Jaime Ya cállate Buenas tardes, señorita Victoria ¿Qué haces aquí, Josué? Hoy es tu día libre Bueno, quería venir a ver cómo está y a darle una noticia A ver, dime Una de nuestras fábricas está fuera de control Están cambiando absolutamente todo Eso no puede ser posible, Josué Para entrar a las fábricas se necesita mi huella Al parecer alguien la consiguió ¡Serguéi! Eh, Serguéi está en prisión ¿A qué te refieres con que Serguéi está en prisión? Eso es imposible Pensé que eso había sido obra suya Usted ha sido la única persona que ha logrado hacerlo No, yo no fui Yo no mandé a Serguéi a ningún lado ¿Y cómo que están haciendo cambios? La única persona que tiene permiso para hacer cambios Y no los haría ¡Ricardo! ¿Su hermano Ricardo? Me mintió Ricardo, Ricardo, no Su alter ego Enrique Malo Enrique Malo Es una larga historia, Josué Luego te explico ¿Bueno? Hermana Lamento haberte mentido Pero es por tu propio bien ¿Es por mi propio bien? Esas son mis fábricas Donde se te ocurra ponerle un dedo encima a alguna otra Se me va a olvidar que somos hermanos, ¿me oíste? No, no, no Eso es algo que jamás debes olvidar La familia está primero, ¿recuerdas? Y lo estoy haciendo por ti A partir de ahora Yo voy a encargarme de todo Ya comencé por Serguéi ¿Tú acabaste con Serguéi? ¡Eso es imposible! Mis capacidades están muy por encima de las tuyas Solo que no había tenido oportunidad de demostrarlo Ricardo, basta No voy a permitir que me quites ni que destruyas Por lo que he trabajado tantos años, ¿oíste? Victoria, entiéndeme Ahora todo es mío Lo hago por tu bien Escúchame, Ricardo Ricardo Es tarde Está fuera de control Josué Es momento ¿Estás segura, señorita? Esto es una guerra entre él y yo Y definitivamente Voy a ganar Aquí están ¿Segura que es momento? No pienso perder a mi hermano Dámelas Buenas tardes Tía Lisandra ¿Qué haces aquí? No, niña Tú sabes, pasando por aquí Porque tu mamá me habló Para que viniera Para celebrar El Día de Muertos Tú sabes que aquí en México Se celebra eso Cada 2 de noviembre y eso Aunque yo no entiendo bien De qué se trata Explícame Porque yo no entiendo Ah, sí, sí Claro, yo te explico El Día de Muertos Es que cada 2 de noviembre Tienes permiso de A quien sea Ay, Dios mío Por tu vida ¡Victoria! Es broma, es broma De hecho, es una celebración Muy bonita Es para que las personas Que se fueron Y ya no están con nosotros Les ponemos un altar Con una ofrenda Para que regresen Y pasen el día con nosotros Y coman y así Es muy bonito Ay, me encanta ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro ¿Y tú hablas con ellos Y todo eso? Sí, sí Yo le pido a mi bisabuelo Que el que se meta conmigo Le jale las patas Ay, niña Por tu vida Hola, preciosa Máximo ¿Qué haces aquí? Yo hasta te había puesto En la ofrenda ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, es como Tiene más de una semana Que no me hablas Yo dije A ti más te vale Que ya estés del otro lado Porque donde no Y no me hayas hablado Yo te voy a mandar Con mis propias manos ¡Ven aquí! Ay, Dios mío Ay, ña Tú sabes que tu hija Estaba la boca, ¿verdad? Sí Ven para que veas el altar Ay, sí, a ver Victoria, por favor No hagas esto Mi memoria puede no regresar No me importa Ten mucho cuidado Con ese aparato, mija ¿Por qué tienes un animal En el hombro? Por nada Ya, por favor Dame una oportunidad No Listo, hermana ¿Soy yo? No Te creo Nada Voy a acabar contigo Victoria, hija Ya basta Yo creo que ya es demasiado Un poquito más, Vita Un poquito más Ya, Victoria Por favor Soy yo Mi hija Yo creo que es él Yo creo que ya es él No ¿Cómo lo sabes? Aguanta ahí, Ricardo No seas débil Victoria, ya para Por favor, hermana Ya Es Ricardo ¿Qué no ves? Que no es él Qué bonita foca, Vic Hola, Ricky Por eso era Brillante Ten Ay, muchas Ay, no la puedo agarrar Estoy amarrado Hola a todos ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte Conmigo, hermano Ya me voy ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia, mijo Qué gusto verte, Ricky Pero si nos vimos hace rato Joven Ricardo Qué bueno que esté bien Gracias a todos Yo también estoy feliz de verlos Bueno, hija Al fin terminó esta historia Sergey está en prisión Y Ricardo está de vuelta ¿Ahora qué sigue? No lo sé Supongo que nada Hay que estar tranquilos ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? Se siente bien ¿Te cuento algo? Sí, dime Aquí donde me ves Me estoy conteniendo Pero puedo sentir toda la maldad Recorrer por mi cuerpo Je Son las orejas Bienvenida de vuelta, Victoria Gracias ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergey tiene a mi hija? Bueno, pero tú vives debajo de un puente, ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah, no, hombre Es que apenas me enteré Oye, tus orejas Sí Es que al fin Estoy de vuelta No manches, Jaime Jugando Fortnite ¿Lograste matar a Ricky Con lo bueno que es? Pues ni tan bueno ¿Cómo? Bueno Pues sí, te digo Ni tan bueno porque yo lo maté Maté a Ricky ¿Cómo que he matado a Ricky? Ricky Jaime Hola, Jaime Tú me arrebataste lo que más amaba Mi Ricky Mi tonto Ricky Y ahora yo voy a tener que vengarlo ¿Vick? ¿Jaime? ¿Zicky? Eres el espíritu de Ricky ¿De qué hablas? Pensaste que me había matado y me defendiste Claro que no Ya vámonos ¡Ay, Jaime! ¿Qué? Maestra ¿Qué estás haciendo aquí en mi casa? Hola, Victoria Vengo a hablar con tu mamá Porque reprobaste matemáticas No, maestra Por favor Me van a castigar Buenas tardes ¿Qué te pasa, prima? ¿Por qué lloras? La maestra dice que reprobé matemáticas No, hombre Si mi prima es bien inteligente ¿Qué va a reprobar? ¿Usted no es la mamá de Bianca García, maestra? Sí, es mi hija Ah, mira qué casualidad ¿Sabes qué, Victoria? Por tu buena conducta te voy a subir a nueve ¿A poco, maestra? Tienes diez, Victoria ¿En serio, maestra? Ay, muchas gracias, maestra Ay, es que yo me he puesto muy bien, primo Ay, muchas gracias ¿Ves, prima? Como dice mi papá Para todo hay solución Hasta luego, maestra Ok, Antonella ¿Qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención Las dos sabemos que sí lo fue Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada Ella simplemente decide si lo acepta o no Y en segunda solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde Pues sí Gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está No me quedó de otra Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas Tengo una duda ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien Yo solo quiero ser parte de sus vidas Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas Así que por un precio injustamente elevado puedo intentarlo Excelente ¿Cuándo empezamos? Ay... Cantinero, póngame otra por favor Victoria, no bebas Soy menor de edad ruso, es refresco Ah, ok Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo dos semanas esperándote La verdad, no pensé que fueras a venir Dijiste que era una emergencia Solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar No es solo para hablar, es algo importante Y sabía que podía contar contigo ¿Qué pasa ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando si decírtelo Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas Ay, ¿con quién crees que estás hablando? Yo no huyo, yo no le temo a nada No es algo, Victoria Es alguien ¿Pero quién crees tú? Que podría causarme a mí algún tipo de miedo No Sí No Sí, Victoria Es mi hermano Regresó ¿Y cómo conociste a ese hombre, ma? Él se acercó a mí en el supermercado Me dijo que tiene una empresa que no tiene problemas en contratar embarazadas ¿Y no crees que es muy raro que se acerque a alguien random a decirte eso? Pues al principio sí Pero luego me contó que con su esposa sí fue Que cuando estaba embarazada nadie la quería contratar Y que por eso él decidió tener ese gesto con las mujeres Y me parece muy amable, la verdad Por eso los invité a comer ¿Por qué? No Por nada Ok Ahorita vengo Vita, tenemos que hacer algo ¿De qué o qué? Seguro es el hermano del ruso ¿Tú cómo sabes eso, Ricardo? Pues dice que habla como ruso y que se le acercó de la nada Pues obviamente ya sabe quiénes somos y sabe que somos familia de Victoria Y viene a acabar con nosotros Pues en ese caso Tenemos que tenderle una trampa Sí, pero ¿qué? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer que le caiga la lámpara del comedor encima Pero vamos a estar todos en la mesa Pues no hay que sentarnos ¿Pero no se va a ver raro que lo sentemos a comer solo? Bueno, está bien, está bien Ya sé Hay que darle comida del perro para que se intoxique ¡Vita! ¿Qué? Ni siquiera tenemos perro Ah, sí es cierto, sí es cierto No Algo mejor se nos tiene que ocurrir Tenemos que evitar que venga No, 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 no Hay que dejarlo que venga Ya sé ¿Qué? ¿Qué cosa? Tengo una idea Ya llegó Contesta, Ruso Ruso, Ruso Ya voy para tu casa Pero creo que estamos en peligro Me venían siguiendo Aunque ya los perdí Pero ya voy en camino ¿Oíste? Victoria Es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ruso? ¿Qué tienes? Es que... Cállate Nada, nada Aquí te veo Ok, bye Déjala en paz, hermano Victoria es solo una niña Una niña que me delató y me metió en prisión Tiene que pagar por lo que hizo Veo que estar encerrado Veo que estar encerrado no te sirvió de nada Pensé que con tanto tiempo para pensar las cosas Cambiarías ¿Cambiar yo? Cambiaste tú No sé cómo me juzgas Si tú también eras un criminal Sí, pero yo sería incapaz De traicionar a mi propia familia por dinero Yo no los traicioné Ustedes me traicionaron a mí Dejaron que esa niñita acabara con mi futuro Y con mi vida ¿Cuál vida, Sergué? ¿Y preferiste tus cochinos negocios sobre nuestra familia? No tenías a nadie Te quedaste solo Ustedes me dejaron solo Yo tenía visión Ambición Metas Pero no quisieron ver mi potencial Quisieron frenarme porque me tenían envidia ¡Éramos tu familia! Hermano Ustedes no son nada para mí ¿Y qué crees? Al parecer ya llegó mi víctima No sabes dónde te mete ser gay Victoria te va a descubrir No, no lo hará Porque voy a ser tú Es la ventaja de ser gemelos Ahora yo seré el ruso No te atrevas ¿Cómo me veo? Dame tus manos Ya voy, Victoria ¡Víctor! Bueno Hola, Antonella ¿Sabes algo de Victoria? No la encontramos por ningún lado No, ni idea, Ricky Pero dijiste que teníamos que hacer algo juntos para ayudar y te fuiste Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba Pero si yo vas a ver algo de ella te aviso, ¿ok? Bye ¿Y ahora quién era ese? Es mi hermano Ricardo, el que también es hermano de Victoria No entiendo nada El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos, pero no saben que yo estoy contigo Eso nos da una ventaja Excelente, sobrina Eras muy inteligente Lástima que no todos piensan como nosotros Antonella no sabe dónde está No tiene ni idea Logré rastrear su celular Se supone que está en casa del ruso ¿Y no contesta? No Eso solo significa una cosa Sergey ya la tiene Es hora de la guerra Escucha, Sergey No tenemos mucho tiempo Victoria tiene gente muy buena en lo que hace Así que posiblemente ya sepan que estamos aquí Y vengan en camino Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar Un escondite Uno más seguro Exacto ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío ¿Lograste lo que querías? No No quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme Tal vez yo pueda hacerla hablar Lo dudo, Antonella Es muy difícil No creas Sé cómo hacerlo Está todo listo, Karol Tú solo da la orden ¡Ya! ¡Vámonos! ¿Qué esperan? Hola, Victoria Te traje una visita Hola Antonella Lo sabía Bueno, Victoria O hablas O voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti Y digamos que él no tiene tanto aguante Más bien, ninguno Donde le toques un solo pelo a Ricardo Tú no estás en condiciones de pelear Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío Pues Apúrense Apúrense, apúrense a buscarlo Llegaron, Antonella, apúrate En eso estoy, ya voy Haz algo, voy a vigilar Retrásalo Ok, ya voy ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos, hay que sacarte de aquí ¿Qué? Conozco una salida trasera Vámonos, Victoria Te ayudo Gracias Ya entraron, Antonella Tenemos que irnos de aquí Antonella Antone... ¡Urgh! ¡Antonella! Apúrense Ya no están aquí, Josué Ya se fueron ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky Aquí está conmigo Justo como lo planeamos Excelente Te veo en donde quedamos Bye Antonella Tienes que venir por mí al hospital No, ¿cómo crees? Tienes que descansar Antonella, escúchame bien Es urgente Ricardo tiene una gran oscuridad Dentro de él Que solo sale cuando tiene niveles De estrés o enojo Muy, muy altos Cosa que nunca pasa Tenemos que ayudarlo Es como un alter ego Un Ricardo malvado Muy malvado Hasta le cambia la voz Tenemos que encontrarlo Antes de que lo consuma Ay, Dios mío ¿O sea que Ricardo en el fondo Es como tú? No, no como yo Nadie Pero bastante cerca Sabía que ibas a venir por él Nadie puede resistirse Al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos Inútiles y groseros Wow, wow, wow ¿No se supone que tú eres El hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo Porque lo perseguía un gatito? Ay, Dios mío No sé de qué me estás hablando Yo no le temo a nada Mucho menos a un gato Me encantan los gatos, la verdad Tengo ocho ¿A qué razon? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti Más que pagues por lo que hiciste Qué raro eres, niño De hecho, no estoy aquí por el ruso Estoy aquí por ti Al parecer tienes potencial Y como siempre te has quejado De que tu hermana no hace más que molestarte ¿Por qué no te unes a mí? Jamás Voy a permitir que ni tú ni nadie Le vuelva a hacer daño a mi hermana Vic no está preparada para esto De hecho, de hecho Voy a tomar su lugar Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío Entendido, joven Ricardo Gracias, Josué Puedes irte ¿De verdad? ¿Por qué tienen que ser tan raros? Victoria Sí, soy yo, Antonella Tengo algo que contarte Josué te está traicionando Está ayudando a Ricardo ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería Que no sirve para nada Señora Victoria Tiene que ser creíble Lo odio Inútil Josué de porquería Bueno Solo quiero agradecerte por ser buena conmigo Y dejarme ser parte de tu vida Aunque al principio no lo hacías Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo No pensé que fuera la persona que es ¿En serio? Ah, bueno Entonces en ese caso Vente Aquí estoy con Josué Está de mi lado ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan Y vamos a acabar con Ricky Excelente Voy para allá Hola, Vita ¿Qué quieres? Yo seré quien haga las preguntas Hmm Resulta que compré el regalo Por el día de las madres Para mi mami Y desapareció de mi cuarto ¿Acaso esto es una acusación? No, no Solo vengo en buena onda A preguntarte Si al igual que el año pasado Lo volviste a tomar Para regalárselo tú Porque no le compraste nada otra vez Yo no tengo nada No sería capaz de hacer algo así a mi nieta Ah, bueno Sé que no me mentirías Ahí tengo dos boletos Para ir a ver a Chayán Por si encuentras A quien tenga el regalo Se los cambio Ok, ok Yo lo tengo Yo lo agarré Te lo cambio por los boletos Hecho Ten Ay, gracias ¿Y los boletos? Ups ¿Desaparecieron también? No eres para nada de confiar Soy tu nieta ¿Qué esperabas? He creado un monstruo Hola, vikingos El día de hoy les voy a mostrar Lo que traigo en la pañalera de Huguito Que considero que es lo esencial Para todas esas mamis y papis primerizos Que como yo Necesitan una ayudita Primero Pañales, obviamente Toallitas húmedas Bepantén Para las rozaduras en la piel Yo lo uso también cuando le cambio su pañalito Varios cambios de ropita Por si ensucia o mancha su ropita, etc Toallitas para su boquita Por si regresa su comidita O babea Un gorrito y una mantita para el frío Agua por si tu bebé ya está comiendo papillas Un kit de primeros auxilios Y por último Un juguetito para entretenerse y divertirse Y bueno, esto es lo básico y esencial Que opino debe llevar toda mamá o papá En su pañalera Comenta si me faltó algo que consideres importante Los amo Bye Oye, Vita ¿Qué pasa, mija? Ok, lo que te voy a contar es asqueroso Pero por favor no me juzgues ¿Qué pasa, mija? ¿Qué cosa? Me sangra la cola ¿Qué? Sí, no sé cómo controlarlo Oh, ¿qué edad tienes ya? Un poco más de 8, Vita Estoy muy joven para morir No, mija No te vas a morir Pero sí estás muy joven para eso Es normal, es algo que nos pasa a todas las mujeres ¿Qué? ¿Como por? ¿Me estás diciendo que estás de acuerdo con eso? Pues es algo natural ¿De verdad pretendes que piense que es algo natural Que se me van a salir las tripas en algún momento? Mija, no se te van a salir las tripas ¿Cómo es que con todo lo que he soltado no me he muerto? Hija, eso es normal Te paso una vez al mes Ay, sí, soy un demonio ¿Vas a llorar? Sí, no sé por qué No puedo controlarlo ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué estás llorando? Me estoy muriendo ¿Qué? No, mija Ya le... Nunca me olviden Ay, no Hermana, vengo a pagarte lo que te debo ¿Qué me debes? Pues ya ves que desde hace años te pido a cada rato prestado y nunca te los pago Pues encontré esa libreta donde tengo anotado cuánto te debo Mira, 10 mil pesos Y aquí los traigo, ten Si quieres, cuéntalos Ay, no te preocupes, Ricky, no hace falta Yo confío en ti Pero creo que no notaste que no leíste bien Te falta un cero Son 100 mil ¿Eh? Ah, cierto Pues después nos vemos Y te voy pagando poco a poco Sí, no pasa nada Si para darme estos 10 mil te tardaste 3 años ¿Cuándo me vas a dar los 100 mil? ¿Cuándo me jubile? No, ¿cómo crees? Yo lo consigo antes Adiós Aquí te voy a esperar sentada, ¿eh? Porque, pues uno se cansa Bueno, al menos recuperé 10 mil Oye, mija ¿Me das 10 para las apuestas? Ten Gracias, mija Que Diosito te lo pague No, hombre Me va a tener que dar el cielo Hola, ma ¿Qué tienes? Nada, hijo Bueno, te voy a decir Pero no le digas a nadie, ¿ok? No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tengo una cita ahora en un rato Y me quiero arreglar Pero no sé qué hacerme Pues si quieres yo te maquillo ¿Cómo crees, hijo? No, en serio, ma Yo sé maquillar He acompañado a Ana un montón de veces A sus clases y ya aprendí ¿En serio? Ay, no creo En serio, ma Déjame probártelo Bueno Ok, un poquito aquí Y listo, ma Ya quedaste Ay, hijo La verdad valoro mucho tu esfuerzo Pero no creo que... Ay ¿Ricardo? Sí, ya sé Te dije que te iba a gustar Por favor, no le digas a Victoria, ma No, no, hijo ¿Cómo crees? No le voy a decir Sí, es que luego Si no me dices ¿Se te gira la torta o qué? ¡Ma! Muchas gracias por mi fiesta, Vic Sigo sin entender Por qué estamos celebrando su cumpleaños Y es hasta mayo Porque mayo se va de vacaciones Sí Por eso Vic me la hizo ahora A cambio de que me lleve a sus vacaciones Ah, con razón Lo único malo es que no ha llegado el payaso Que era lo que yo más quería ¿No ha venido? Espera Bueno, sí Te estamos esperando ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puede? No, no, Ricardo Sí puede Ah, bueno Voy por pastel Esta me la vas a pagar, eh No va a poder venir, ¿verdad? Supongo que sí ¿Qué vas a hacer? Veinte minutos después Jo, jo, jo Este es Santa Claus, mija Ni una palabra de esto ¿Quién quiere un papel en forma de cola? Es un corazón De corazón Un payaso, sí Feliz cumpleaños, Ricardo Gracias, señor payaso Soy mujer Gracias, señora payasa A ver, ¿qué les regalaron por San Valentín? Ay, a mi Hugo me regaló unas flores bien bonitas y un collar precioso A mi tu papá me regaló una botella de vino carísima de París Pero fíjate que casi ni me pegó Entraste por la ventana de mi cuarto y dormiste en el piso de mi baño Ah, no me acuerdo ¿Y a ti Vic? ¿Qué te dieron? No, nada Nada, este Una cosa sencillita A ver, ¿qué te dieron? Dinos Pues este mes Me compró un terreno allí en Cancún ¿Cómo? Una casita Me regaló una casita allí en Cancún ¿Máximo te regaló una casa en Cancún? Sí, pero es que yo no quiero regalos tan caros Victoria reacciona Claro que quiere Bueno, el problema es que luego yo también le tengo que dar cosas así de caras Victoria, hija, eres rica Puedes regalar cosas igual de caras ¿Por qué te duele? Has de creer que me hice rica regalando cosas Bueno, a ver, ¿tú qué le diste? Unas galletas Al menos le compraste algo Se las robé a las niñas que vienen a ofrecerlas aquí en la puerta Ay, Dios mío Ay, hija, estoy preocupada Ah, qué mal Ay, ya, Victoria, no seas así, pregúntame por qué Ay, ¿qué te preocupa, mami? Necesito cambiar las llantas de la camioneta, pero es que están muy caras Yo tengo una manera de conseguir las más baratas ¿Qué me das a cambio si te consigo las cuatro? Lo que tú quieres, mi amor, ¿qué quieres? Quiero diez chocolates por cada llanta Perfecto, yo te los compro Ok, voy por ellas, ahorita vengo Sí, mi amor, te lo agradezco mucho, ¿eh? ¡Oda! Listo, ya quedó, ya se las puse y todo ¿En serio? Muchas gracias, hija Me sorprende cómo tienes contacto si logras con... De verdad Pero de verdad, gracias, mi amor Oigan, hay un vecino allá afuera quejándose que dice que le quitaron las cuatro llantas del coche que acaba de comprar Órale, qué dado Victoria, no le agarraste las llantas, ¿verdad? Yo te dije de conseguirlas, pero no te dije cómo Ay, oye, qué bonitos están estos legos ¿Quién eres? ¿Y qué hacías tocando mis legos? ¡Habla! ¿Acaso planeabas llevártelos? ¡Dime! ¿Quién te envió? Victoria ¿No sabes dónde está tu maestra de piano? ¿No? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Maestra de piano? Ay Bueno, ¿y se puede saber por qué hay un montón de hombres allá afuera que hablan otros idiomas? Sí, vamos a sacar a Ricardo por la mala ¿Y qué vas a hacer con todos esos hombres? ¿Aventárselos a una vieja loca? En primera, como ya dijiste, está loca Y en segunda, dice José que puede que haya mucha gente con ella ¿Qué gente? Ni qué nada Úrsula trabaja sola ¿Me estás diciendo que me anda a traer todos estos criminales para nada? Sí Bueno Hola, supongo que ya que no me quieren dar la corona me puedo deshacer de Ricardo, ¿verdad? Donde le hagas algo a mi nieto vas a ver cómo te arranco pelo por pelo de esa cabeza de estropajo que tienes ¿Ah, sí? Quiero ver que lo intentes Ya verás ¿Sabes qué? Dime dónde tienen a Ricardo Lo tienen metido en una bodega en el centro de la ciudad Pobrecito, mi nieto, esto debe estar lleno de polvo ahí, de animales salvajes ¿Has visto su cuarto? Eso debe estar hasta mejor Bueno, vamos Ya cállate, chamaco, me tienes loca A ver No sabes dónde te metes, ¿eh? Deberías soltarme ¿Cómo crees que te voy a soltar? ¿Serás inútil? Pues sí, sí se ve que sí eres Nada que ver con la otra chiquita que se ve que es un demonio De Victoria no vas a andar hablando ¿Ah, no? ¿Y qué me vas a hacer o qué? ¿Yo? Nada, ella Me encanta dar chaterazos Hola, chiqui Continuará ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hijo? Está bien, mija, cálmate No le va a hacer nada Es puro bla, 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 esa vieja ¿Y Victoria? Se fue a las Islas Caimán ¿Qué? Sí, es una larga historia La corona estaba allá Yo le pedí que la llevara Ella no sabía que era una corona Y ahora se enojaba Enojada y de regreso ¿Me estás diciendo que por este pedazo de chatarra es por lo que te andas peleando con esa cochina vieja? Ese pedazo de chatarra está valorada en tres millones de dólares ¿Cómo? Ahora dámela para dársela a esa vieja loca Eh, no creo ¿Cómo que no? ¿Tres millones? ¿Que se queden a Ricardo? ¿Yo por qué lo quiero? ¡Victoria! No pienso dar una corona de tres millones de dólares por mi hermano por el cual no pagan ni cien pesos ¿Cómo dices eso? Es en serio, ya lo intenté vender Mira, Úrsula me está llamando A ver, dame A ver, vieja loca, ¿qué quieres? Les queda poco tiempo Si quieren que les regrese a Ricardo sano y salvo Tienen que enviarme la corona Pues, ¿qué crees? No quedemos a Ricardo Quédatelo No quedemos la corona Total, me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte ¿Qué? ¡Adiós! ¿En serio pretendes quedarte la corona y dejar a tu hijo? ¿Tu hermano raptado? ¿Cómo crees, Vita? Tengo un plan Continuará Hijos, ¿con quién les gustaría quedarse en caso de que yo no estuviera? Ni que Dios lo quiera ¿De qué hablas, ma? Yo ya sé a qué se refiere, en caso de que ella... ¿Con quién nos quedaríamos? Pero eso ya está hecho ¿Cómo crees? Yo no he hecho ningún papel de absolutamente nada ¿Te acuerdas que una vez te pedí que me firmaras una hojita que era un permiso para ir a un campamento de la escuela? Era tu herencia ¿Qué? Sí ¿Y qué dice o qué? Pues básicamente dice que yo me quedo con absolutamente el 100% de todo lo tuyo, pero a cambio tengo que cuidar a Ricardo Pero yo soy el mayor Bueno, al menos me da gusto que te preocupes por tu hermano y te quieras hacer cargo de él Ah, y que tengo permiso de hacerlo sobrevivir con lo mínimo ¡Victoria! Bueno, al menos puedes enseñarme ese papel Sí, déjalo busco, es que está con el de mi papá, el de mi abuela, el de mi tía, el de mi hermano ¿Tienes la herencia de todos? No, todos me dieron permiso de ir al campamento Ay, Dios mío Oye, mami, ¿me das permiso para ir a la fiesta de Josué? Tú sabes muy bien que estás castigada, así que no, no tienes permiso Ah Oye, papá, ¿sabes de qué me enteré? ¿De qué o qué? De que a mi mamá todavía le gustas Ah, ¿cómo crees, mija? No me digas eso, yo ando saliendo con alguien ya Pero, ¿por qué? ¿Qué te dijo o qué? Es que ese acento tuyo, como tú dices, caen redonditas, ¿eh? Y parece que de últimamente, como viendes mucho, ya les regresó el amor Ah, ¿tú crees que debería ir a hablar con ella o qué? Sí, sí, bebé Está bueno ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo ya conozco esa sonrisa, ya sé lo que estás tramando, ¿eh? No me coquetees Pues aquí el interesado no soy yo Bueno, sí soy yo, pero también alguien más ¿De qué hablan? ¿Puedo estar? No, amor, ¿sabes qué? Sí puedes ir a la fiesta, bebé Aurelio, por favor, supérame Creo que la que me tiene que superar es otra Ahí nos vemos